¡Hola a todos y mancocura! ¡Estamos en Minecraft! ¡Estamos jodan hambre! ¡Estamos en MCSK! Bueno chicos, estamos aquí en... en Holiday Res... ¡Que no! ¡Estamos en zone! ¡Madre mía! ¡Es barquera ya! ¡Ya me iba a confundir! Pero de verdad además, ¿sabes? Vale, espada ¡Oh! ¿Tú vas a ser elegido? No, vale, tú no vas a ser elegido, tú vas a ser el pringado que muera así Tú, tú no me des mucho, pero tú eres tonto, ¿no? Dimao, tú eres tonto, ¿no? Venga, thank you for pechera Mira, este también pilla, ¿por qué? Y diréis, ¿por qué? Nah, ¿por qué pilla ya, hombre? Me tengo... Venga, va, voy a coger nada más que un cofre, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Un cofre, yo lo veo normal Vale, vale, este también va a morir, creo O no, ¿sabes? A lo mejor... Mira, como me pegue una hostia y me tire, me voy a... a... a descojonar mucho Vale, un hit, otro hit y ha muerto Vale, vamos a subir a por este antes de que suba ¡Pum! ¡Pum! Venga Una caña para mí Let's go Let's go, baby Madre mía, tío Esta partida... ¿Qué está pasando aquí, macho? Pues seré yo el mejor jugador de mi casa Exacto, sí, chavales, soy el mejor jugador de mi casa de... de los juegos del hombre ¿Qué os parece? He llegado lejos, ¿verdad? Vale, perdón Estoy muy tonto hoy, ¿vale? Estoy de... suficientemente... tonto, vale Este... este también va a morir Vale... vale, ahí se queda ahí Pero va a ir para allá y va a morir Vale, eso no me ha gustado Porque diréis, Marquis, ¿pero te has quedado a...? ¿Cuánto te has quedado? Vale, ese también ha muerto ¿A cuánto te has quedado? Pues... a... a tus corazones He podido haber muerto fácil O sea, he podido haber muerto muy fácilmente además Vale, voy a ir al medio, voy a craftear la de diamante Diréis, ¿y la de diamante? La de... ¡Hala, la! ¡Qué puto máquina la de diamante! Exacto, la de diamante La de diamante voy a craftear Eh, por aquí, venga, bim, pam, plum, pam Vale, y ahora vamos a dejar esto por aquí Y vamos a seguir con la racha Que lleva buena racha, ¿sabes? Así que no quiero perder esta partida Que... que se está haciendo... frenética, podríamos decir Vale, les quedan trece O sea, quedan trece O sea, casi... yo me he cargado a... siete Puede ser, me he cargado... a muchos O sea, flipo Eh... flipo mucho, vale He escuchado un cofre y ha sido aquí Madre mía, no seré yo el que tenga mejor oído del Minecraft Vale, este muere Vale Ese... ese... ese mechero, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no funcionó ese mechero? A mí me gustaría saber por qué a veces no funciona lo mechero Vale, no voy a dejar... ¡Hostia tú, el aim! El aim, tío Se me ha lague... se me ha lagueado, creo, eh No sé si se me ha lagueado O que he tenido ahí un aim de mierda ¿Sabes? ¿Sabes lo que cuando... ¿Sabes lo que es un aim de mierda? Pues eso acabo de tener yo ahí Un aim de puta pena Vale, me voy a poner full iron Full iron casi Pero madre mía, ahí he tenido un aim de mierda, tío Bueno, también hay que decir que si le hubiera puesto el mechero desde el principio No hubiera pasado ese problema que teníamos ahí Vale, esto por ahí, esto fuera, esto por aquí abajo Y seguimos matando Y ahora seguimos matando por si no va a encontrar a nadie Y luego se mira y anda, míralo los cabrones Mira, voy a tirar una flecha de ahí ¡Pam! Vale, perdón Sabía perfectamente de que eso no iba a dar Vale Cogemos esto por aquí y nada Tengo el default Diréis, ¿qué haces con el puto default, manco de mierda? Pues mira Yo lo sé Vale, este es tonto Este en su casa le han pegado mucho o le han pegado poco Vale Así que, como este tonto me va a voy a spamear Que por cierto no me ha dado ninguna flecha, creo O si me ha dado, me ha dado una flecha ¡Win! Pum, pum Doble cañazo ahí en el aire Y inda... Indajú Vale Le damos los cañazos para despistarle Para... Para que no pueda ni moverse Vale Eso te lo ha llevado tú, compañero ¡Para afuera! Venga, otro, venga, otro más A ver ¿No será esta la partida mejor del Minecraft, no? Esta no es la partida más rápida No, más rápida no Pero más... ¿Con más kill? No, no Con más kill tampoco Pero yo que sé Una partida de puta madre ¿Sabes lo que os digo? Pues eso Una partida buena Así que seguimos matando A ver si encontramos a alguien por aquí cerca Ya que había dos tíos por allí Mira aquí, mira, míralo, mira No, el hacker no El hacker no Por favor Vamos... A ver Llevamos bien la partida Estamos jugando bien Por favor Dime que ese tío no es hacker Dímelo O sea Que baje Dios Y me diga No, Marky Que no era hacker, ¿vale? Que te lo estabas inventando Que me diga eso Dios, ¿vale? O sea, que baje y me lo diga Porque Yo le he visto hacer un fly ¿Vale? O sea Le he visto hacer un puto fly Y cuando la gente hace fly Pues no me gusta, ¿vale? No, no, no No me gusta Vale, a este Vamos a A ignorarlo un poco Porque me viene otro detrás Y ese es hacker, creo Así que vamos a Obvio Vale, si es hacker Creo ¿Es hacker o no? No, no, no sé si es hacker, ¿eh? Me la estoy jugando, la verdad Vale, pues Bueno Por si es hacker Ya no lo hemos... Ya no es hacker ¿Vale? ¿Y este? Este que... ¿Qué le pasa? Que no muere Vale, otro fuera Madre, madre, madre Madre, madre mía Madre mía No, no, no No, no Yo no entiendo esta partida O sea Hay a veces Hay a veces que ocurren cosas súper épicas ¿Vale? A veces que... Que tal y diré Marky, estás motivado No sé qué Tranquilo, no estoy motivado Solo que es suficiente adrenalina ¿Vale? No, tío En verdad, en verdad En verdad sí estoy motivado ¿Vale? ¿Para qué voy a engañar? O sea, me estoy sacando una partidilla de puta madre ¡11 kills! ¿Y si me hago esas 13 kills? Bueno, 13 kills, tío 13 kills son bastante, bastante... Y diré No, a ver si es que estás cargado a unos mancos de mierda Eran todos full cuero ¡Hombre! Hostia Vale Me voy a ir Porque este tío no... No, no me gusta No me gusta Porque me ha pegado ahí Por la espalda En la guarra Y eso no me gusta Vale Vamos a hacerlo así Vamos a meterle A ver si podemos meterle Un par de flechitas Vale, nada Nada, nada Pues si no quiere Si no quiere, no quiere Vale Está ahí el tío Y ese es un randy Vale, eso es un randy Perfecto Y diré Marky, ¿por qué dice que es un randy? Porque no tiene una puta mierda Si no tiene una mierda Es que es un randy Así que... No me vengas a por mi compañero Madre mía, tío ¡Eh! ¿Qué haces, tío? Que no quiero hacer team A ver, a ver, a ver Flipao A ver, flipao de la vida Que no quiero hacer team Que yo en cuanto... ¿Cuándo te he dicho team yo? Madre mía Le hemos hecho un bukaque Que no... No se lo puede creer Vale, vamos a... A... Hacerle bow spam Diré Si voy a spam Si voy a spam Vale O a lo mejor me lo hace él, ¿sabes? No es malo, ¿eh? No, el tío este no es malo Lo he tomado Apple Así que... Hay que... Quemarle ¡Ah! ¡El cofre pringado! ¡Hostia! ¡El cofre pringado! ¡Otra vez no! Venga, tío Que estás a nada Vale, me tomo Apple Y te reviento Que estés a medio Uno, tres Cuatro con cinco Ocho y medio O estés a lo que estés Tío que no muere Este es... ¡El tío inmortal! Madre mía, chavales Pero esto que es Pero esto que es GG Goodfire Madre mía, tío Trece kills GG O sea, casi la... Más de la mitad de la partida Creo yo Sí, más de la mitad de la partida Así que nada, chavales Espero que os haya gustado La partida Madre mía, tío Espero que os haya gustado la partida Dadle a like Si os ha gustado Y ya nada Adiós, espada, we Eh, espada Espada Adiós 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 Adiós